muy pero muy buenas noches cómo están bueno bienvenidos bienvenidos a este nuestro canal sí así que bueno les pido por favor que se queden hasta el final los que se quedan hasta el final es esto es un vídeo así que suelo yo siempre saben que no me paso los 10 minutos así que en estos 10 minutos o menos quizás van a les voy a enseñar y ustedes van a aprender a salar a una persona así hacerle una maldad a una persona entonces vamos a hablar de la sal si el famoso dicho estoy salado porque me va mal etcétera cuando decimos a alguien cómo estás cómo le va estoy salado ya vengo salado bueno sabemos que le está yendo mal que viene para atrás viene para abajo etcétera bien la sal como tal como todos sabemos les da ese gusto especial a nuestras comidas o sea la sal es imprescindible en nuestra vida si es imprescindible sí entonces cómo puede ser malo si preguntémonos eso cómo puede ser malo si si la sal es lo que condimenta nuestro nuestra 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 comida si viene de de antiquísimos años milenios inclusive si por ejemplo se hablaba de viene la ver la palabra salario si viene de la sal porque allá por los años mil mil cien mil doscientos mil trescientos no existía el billete como tal no existían los cajeros automáticos existían los bancos no existía el billete si la plata entonces es tu trabajo te te lo pagaban y te abonaban con sal imagínense la dimensión de lo que valía la sal de lo importante que era que se pagaba con se comercializaba con sal qué importante no se imaginan ustedes que yo me contraten no sé para levantar una pared de este y me paguen con sal qué importante no de ahí viene la sal pero bueno vamos a lo que nos interesa a nosotros cómo hacer daño con la sal entonces no tengas miedo y vamos a derribar ese tabú de que se te cayó sal en el piso uy no pisé la sal que se me cayó estoy maldecido no si tenés sal y lo tirás por ahí y se te cayó sal nada más vas a tener que usar el resto y ir a comprar más sal no 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 es que me entendés tampoco hay que hacerse la cabeza como dice si no hay que pensar en esas cosas la sal como tal no hace daño todo lo contrario que le vuelvo a repetir viene de de antiquísimos años se comercializaba antes el trabajo se pagaba con sal de ahí viene la palabra salario condimenta salas nuestras comidas etcétera entonces es algo bueno si bien entonces pero cómo hacerle malo o hacer que la sal sea mala para otras personas y hacer daño bien fácil y les cuento vuelvo a repetir siempre bajo tu propia responsabilidad lo que yo te voy a dar ahora lo hago yo lo hace alguien entrenado un brujo una bruja entrenada pero si te sentís capaz preparado lo haces bajo tu propia responsabilidad vamos a salar a una persona le puedes hacer de dos formas la primera psicológicamente agarras no sé el vecino rompe la pelota al vecino bueno entonces le vamos a hacer como decimos acá la psicológica tira sal en la puerta en el patio cuando se levante mire vea van a o viste entonces psicológicamente se va a sentir embrujado defecto placebo ahora si realmente quieres hacer daño vieron que ahora se compra inclusive en las santerías la sal negra sal negra como tal no tiene poder esta teñida negra nada más no significa otra cosa hay que conjurarlos entonces ahí está el entrenamiento tuyo en este caso mío de otro brujo otra bruja otro maestro hay que conjurar como yo 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 lo conjuro bueno quiero hacer daño a alguien bueno voy entro a un cementerio enciendo una vela blanca la cruz mayor pido permiso entro retiro tierra del cementerio de una tumba o de ahí veracruz mayor si y eso lo voy a mezclar con la sal sal fina o sal gruesa eso depende de ustedes si lo voy a mezclar si bien una vez mezclado eso una vez mezclado van a buscar un lugar en ese cementerio y van a esconderlo lo mezclan en una bolsita si en un recipiente lo van a esconder cuánto lo van a esconder de impar puede ser un día o sea el otro día lo buscan tres días siete días veintiún días si lógicamente cuando más días más fuerza toma si estamos de acuerdo pero un día van a andar si otro día van lo buscan ya está conjurado esa sal si antes de retirar el cementerio van a encender otra vela agradeciendo porque tienen que sacarlo eso de ahí y saben que sin permiso no se lleva nada sería robo entonces es recomendable sacarlo con permiso encender la vela dejar una o tres monedas como forma de ofrenda si un cigarrillo un vasito de agua y van a pedir de que eso que está ahí que ustedes lo sacan que la sal entrevedada con tierra en cementerio salga conjurada para hacer daño a fulano de tal o a fulana de tal y eso van a llevar y lo van a parcir ya sea la puerta el departamento en la puerta de la casa en el patio que sea imperceptible que no sea muy hoy que se vea que se note esa persona al al pisar entrar en contacto ya sea este enojota el zapatillo descalzo al entrar en contacto se va a salar esa persona va a quedar salada ¿qué significa quedar salada? mala suerte enfermedades pérdida de trabajo con el tiempo eso va a ir tomando fuerza con el tiempo eso significa salar realmente a una persona y cómo se hace tengan en cuenta que están haciendo un trabajo muy 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 fuerte y muy importante porque están ingresando al campo santo donde ahí van a empezar a trabajar como siempre digo con entidades con muertos entonces deben saber entrar deben saber pedir permiso que es como yo les digo y también cómo retirarse que es también como yo les dije y les digo acá siempre con respeto y haciendo lo que yo les digo ¿sí? y bajo su responsabilidad ¿sí? es algo que lo si no lo quieren hacer ustedes le pueden pedir a mí o a un brujo pero ya saben cómo es o por lo menos cómo lo hago yo vos me decís mira necesito que sales a una persona ya sabes cómo lo voy a hacer hacer lo importante ¿sí? así que bueno espero que esto te sirva espero que les sirva ¿sí? y cuando una persona se siente salada ah muy importante van a el tema de la sal también cuando salan a una persona o vos estás salado también vas a tener muchos problemas de piel como algún tipo de sarnilla como algún tipo de herpes que te vas a rascar banchones rojos horribles que vas a ir al dermatólogo y ni con todos los remedios del mundo este te vas a curar eso es estar salado así que esta información le sirve le recontra sirve así que bueno nos estamos viendo en un próximo video nos estamos viendo chau chau y Gracias por ver el video